¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 24. Una siniestra injusticia. La institución Seireitei, el Centro de Clasificación Silenciosa e Internacional de Japón para la Readaptación Social de los Disfuncionales, era famosa por estar dispuesta a adaptarse a las necesidades de sus pacientes y sus familias. Las visitas fueron un asunto alentador, y todas las reuniones se programaron con entusiasmo en cualquier área disponible que se ajustara al paciente, su peculiaridad y el nivel de atención que necesitaba. Las facilidades para las visitas eran tan numerosas como los propios pacientes. Había elevados, cámaras de estilo balcón hogareño que no parecían celdas de calabozos, habitaciones divididas por vidrio balístico de grado militar e incluso asientos públicos en los propios jardines de la institución. Y esas eran solo las opciones más populares. Así que era comprensible para los informados que Mitsuki Bakugo se sorprendería al descubrir que se le permitía visitar a su hijo en el comedor del Seireitei. ¿Así que? ¿Has estado, haciendo, bien? Mitsuki preguntó vacilante, la mujer rubia haciendo todo lo posible para mantener bajo control su estado de ánimo fluctuante. La angustiada madre todavía se sentía inusualmente fuera de control, pero aún podía notar que mientras su hijo parecía más apacible de lo normal, sus ojos carmesí no habían perdido nada de la pasión que probablemente había tenido más de lo que le correspondía. Inculcándole. Al menos, mejor de lo esperado. Mitsuki no se hacía ilusiones con respecto a la situación, y ninguno de los informes o garantías de los médicos o terapeutas de su hijo la engañarían. Ella conocía a su hijo. Su mocoso podría haber evitado la cagada todo este tiempo, pero cualquier escrutinio cercano lo explotaría. ¿Oí? ¿Qué diablos se supone que significa eso? Katsuki siseó, apenas logrando no gritar. La ira del bombardero fue contenida, pero apenas. Tuve un comienzo de mierda, sí, pero te digo ahora que voy a pasar esta maldita prueba. Un hombre corpulento que fácilmente podría haber pasado por un gorila afeitado, parado inocuamente a un lado detrás del explosivo rubio, resopló con perplejidad. Mitsuki grababa vívidamente a la ordenanza. Él era uno de los rostros de sus pesadillas, el que se había llevado a su hijo ese angustioso día hacía tanto tiempo. ¡Oh, cállate bokemono! Gritó Katsuki, girando en su asiento para ladrarle a la montaña de músculos viviente. Mitsuki se tensó, pero la sonrisa fácil en el rostro de la ordenanza le dijo a la madre preocupada que el arrebato de su hijo no fue impactante ni preocupante. Su mocoso se volvió hacia ella, una mirada pensativa cruzando el ceño que normalmente usaba. Así que, ¿alguna buena noticia? La madre cenicienta se obligó a no estremecerse. Sí, dijo Mitsuki, hurgando en su bolso para sacar un puñado de sábanas. Le entregó los grilletes de tinta y papel a su hijo. Especie de... Había sido su propio tipo especial de infierno, pero Mitsuki finalmente pudo encontrarse cara a cara con su vieja amiga Inko. La madre, normalmente combativa, había tratado de llamar a la peluda Grenette una y otra vez primero. Cuando eso no aparezca, tratar de acechar a su viejo amigo desde la distancia, con la esperanza de encontrar el momento perfecto para acercarse. Desafortunadamente, descubrió que la casa Asui estaba construida como una fortaleza, con cámaras que cubrían cada centímetro del perímetro bloqueado por un muro de piedra. Y las calles, normalmente la mejor opción, no habían sido una opción segura. Dondequiera que Inko había ido, una pandilla de chicas motociclistas, de todas las cosas, la había seguido. Eso no preocupó a Mitsuki al principio, ella había sido su propia clase de delincuente en el pasado, pero esas chicas habían sido, especialmente antipáticas. Antipáticas. Acercarse a 100 metros de su viejo amigo había desencadenado algo feroz en el más agresivo de los protectores. Después, entonces Inko aparentemente había desaparecido. O al menos, había pensado que Inko había desaparecido. Cuando volvió a ver a su vieja amiga, la mujer regordeta había dejado su físico ligeramente demacrado y fuera de forma y había regresado a la apariencia que tenía antes de que ninguno de los dos tuviera hijos. La grenete fue una vez más el golpe de gracia de su juventud. Al final de su cuerda, Mitsuki había decidido hacer una última apuesta. Literalmente se paró afuera del departamento de Midoriya y esperó hasta que su viejo amigo volvió a casa. Y después de 10 horas de agonía, Inko e Izuku habían subido las escaleras. Si Mitsuki había pensado que la búsqueda y la espera habían sido dolorosas, entonces el encuentro había sido un nuevo tipo de tortura en sí mismo. No. Inko había resultado ser ya no la mujer demasiado indulgente que alguna vez había sido. Eizuku, Izuku dulce, tímido y distante, había mostrado los comienzos de una columna vertebral honesta con Dios creciendo con sus modales. El due de madre e hijo de Midoriya no había endulzado nada cuando contaron la letanía de crímenes de Katsuki, no es que Mitsuki hubiera creído que merecía tales sutilezas de todos los modos. Los dos también le habían grabado a la cenicienta madre que el explosivo rubio ya había sido básicamente perdonado por todos en el pasado en numerosas ocasiones, perdón que honestamente no se merecía. Probablemente había sido una de las pastillas más dolorosas de tragar. La verdad de que su mocoso había intimidado a Izuku durante tanto tiempo y con tanta dureza, una carga que la verdamete básicamente había soportado sola, mientras que su ex amigo se había deleitado a la luz de su sociedad sesgada. Tres horas después de la reunión, el intento final del bombardero rubio de asesinar directamente al hijo de Canela de cabello verde de Inko no había aparecido la gota que colmó el vaso, sino el zunque. Al final, en realidad había sido el propio Izuku, la víctima más agraviada de su mocoso, quien les había pedido a las dos madres que resolvieran algo pacíficamente. Mitsuki había bendecido el corazón demasiado heroico del niño incluso mientras reprimía las lágrimas. Sé que no se ve justo, pero... Pero no había palabras para describir la situación en la que se encontraron. El acuerdo que la madre cenicienta acababa de entregar era el único medio para salvar a su familia. Era la mejor oferta sobre la mesa. Por extraño que parezca, las maldiciones explosivas y los gritos de indignación ensordecedores no siguieron de inmediato. Mitsuki parpaleo. Katsuki estaba leyendo el documento, en realidad leyendo el puto documento. Por páginas. Yo, yo te creo. Las palabras fueron pronunciadas con una suavidad increíble, un tono que Mitsuki no había escuchado de su hijo en... nunca. La empatía poco característica hizo que la cenicienta madre se volviera loca. ¿What? Y dudo que haya sido fácil, continuó Katsuki, todavía ojeando el acuerdo, inclinándose y peleando para obtener algo de esos hijos de puta. La ordenanza resopló ante eso, y Mitsuki apenas notó la pausa y el largo parpaleo que hizo su mocoso ante la reacción del imponente hombre antes de volver a su lectura. Si no lo supiera mejor, la madre cenicienta habría creído que Katsuki acababa de ser corregido por portarse mal. Pero eso fue una mierda. Nada de lo que había hecho jamás había logrado que su hijo explosivo se comportara. ¿Qué podría hacer una institución que no pudiera hacer una madre? Y dejando de lado el lenguaje, Katsuki no se había equivocado demasiado. Cuando Inko finalmente accedió a otra reunión, una sin la presencia de Izuku, Mitsuki se sintió como un billón de yenes. Había la dirección de cierta cafetería y felizmente salió del apartamento de Midoriya escrito. Esa noche había sido el primer sueño pacífico que había tenido en semanas. A la mañana siguiente, Mitsuki había sentido el comienzo de una úlcera cuando entró en la cafetería e inmediatamente se enfrentó a las miradas varias de Inko, Berua Sui y Tensei y Iida. Los abogados intimidantes a los que la madre cenicienta se había enfrentado en la UA, los que habían destrozado su alma el día que le quitaron a su hijo, parecían cachorros inofensivos en comparación con el poder combinado de los tres miembros de la familia de las víctimas de su mocoso. Había sido una matanza. Igual flashback igual un cierto café. No puedes hablar en serio. Ciertamente somos la señora Bakugo. Pero están. Estos son los únicos términos que aceptamos. Había surgido un tenso enfrentamiento entre Mitsuki y los tres representantes de las víctimas de su hijo. Las demandas que se habían hecho eran sofocantes. Y ninguno de los tres sentados frente a la cenicienta madre parecía haber sido conmovido por sus palabras ardientes o sus súplicas apasionadas. Mitsuki se había desplomado en su asiento entonces, ignorando por un momento las miradas de acero que la inmovilizaban. La normalmente feroz de una mujer había vuelto sus pensamientos hacia adentro, esperando por última vez haber pasado por alto algo, cualquier cosa que incluso insinuara que había una forma en que su mocoso, tan desagradecido como siempre había sido, todavía tenía una manera de vivir su vida. Sueño. A pesar de todas sus fallas, y de todo lo que ella actuó con tanta dureza con él, Katsuki seguía siendo su bebé. Pero mientras estaba sentado allí, la cruda realidad se había reafirmado sobre la tonta chispa de optimismo con la que Mitsuki se había despertado solo esa mañana. Cinco horas más tarde, cinco horas de humillación, súplicas y súplicas más tarde, aquí es donde había terminado. Pero, podría aceptar una promesa vinculante escrita con la sangre del futuro de su hijo, o perderlo para siempre. Sabe, señora Bakugo, solo acordamos darle esta oferta por Izuku, Kero. Y mi hermano. Los dos insistieron en que a tu hijo se le diera esta última oportunidad. Es la única oportunidad que tiene Mitsuki. Eso, eso finalmente había roto lo último del espíritu inquebrantable de Mitsuki. Le debía mucho al chico de Inko. Igual flashback fin igual presente, institución Seireitei, comedor. Solo tienes que firmar. Dijo Mitsuki, tragándose los nervios. La salvación podría haber estado cerca, pero solo si su voluble hijo lo elegía por su propia voluntad. Katsuki asintió, ojeando la última página del acuerdo. El explosivo rubio dejó el documento y se recostó en su silla, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Mitsuki se quedó sin hablar de nuevo. Estaba su mocoso meditando, la madre cenicienta respirando, exhalando lentamente para estabilizar bajo control. Si esto era lo que su hijo tenía que hacer para calmarse después de leer el acuerdo, solo esperaba que no tomara la decisión equivocada por despecho. El acuerdo no era ideal en lo más mínimo, y contenía cláusulas y requisitos para estabilizarse en vigor. Si Katsuki firmó el documento, no solo aceptaría una expulsión sellada de la, para siempre, sino también una estadía de seis meses en Seireitei para una rehabilitación adecuada. Renunciaría a los derechos contra el monitoreo constante y estaría dispuesto a ser rastreado por un tercero hasta por dos años. Menos preocupantes, pero aún golpes en la cara, fueron los puntos secundarios, como aceptar pagar las facturas médicas de Iida por las lesiones que habían causado su ataque y no objetar una orden de restricción establecida con respecto a las tres víctimas de dicho ataque. Fuera de los eventos oficiales y el trabajo de los héroes, ni siquiera se le permitiría estar en la misma prefectura que ninguno de ellos. E incluso a todo eso, seguía siendo la mejor opción que se había dado, ya que la recompensa era la eliminación de todos los cargos y una oportunidad única. La única alternativa dada era tiempo en prisión y una prohibición de por vida del camino de los héroes. Si lo hago, dijo Katsuki, sacando a Mitsuki de sus pensamientos atribulados mientras sus dos miradas carmesí se cruzaban, ¿seguiré siendo capaz de postularme a otras escuelas de héroes? Sí. La madre cenicienta casi gritó, demasiado feliz de responder. Por supuesto. No había palabras para expresar lo agradecido que estaba Mitsuki de que se agregara esa cláusula al acuerdo. Si bien era doloroso saber que su hijo nunca podría lograr su sueño de graduarse de la mejor escuela de héroes del mundo, al menos aún podría ser un héroe. Honestamente, la madre cenicienta se estremeció al considerar lo que su mocoso hubiera hecho si Linko no hubiera desgastado esa perra de Asui en ese punto. Al menos Katsuki parecía estar considerando el acuerdo ahora. Antes de aceptar esta mierda, tengo una petición, gruñó el explosivo rubio, las ominosas palabras calmaron la esperanza de que había estado creciendo en el corazón de Mitsuki. Por supuesto que su mocoso esperaría hasta el último minuto para joderlo todo. ¿Tenían incluso espacio para comprometerse? Quiero llevarme a alguien de aquí conmigo. Mitsuki casi se cae de la silla. Este maldito mocoso iba a matarla uno de estos días. Oye piernas. Vete a la mierda aquí. Gritó Katsuki, girando en su lugar una vez más para golpear una esquina que conducía a un pasillo fuera del comedor. Deja de esconderte como A, deja de esconderte para que la vieja bruja pueda verte. Ella necesita saber qué tan gordo es tu trasero para poder tener una idea de cuánto ensanchar las puertas de nuestra casa. Le tomó un segundo, pero a la vuelta de la esquina, Mitsuki pudo distinguir la forma de lo que parecía ser un adolescente mirándolos. Excepto, ¿qué tipo de adolescente tenía unas dimensiones como las de, silbete, pero una altura tan desproporcionada? La niña estaba abrazada a la pared, pero mientras que su torso y su cabeza no parecían peculiares y lo que solía pasar como algo normal, la ubicación la colocó a tres metros de altura. Entonces la niña empezó a moverse, y Mitsuki entendió. Primero llegaron los sonidos, cuchillas quitinosas afiladas golpeando contra el suelo de linoleo. Entonces, el cuerpo de la niña apareció a la vista, una enorme forma de arácnido sacada directamente de un mito. La distancia entre el recién llegado y el duro rubio, ya pequeño, se redujo rápidamente cuando las piernas delgadas se llevaron rápidamente al aracnotauro hacia adelante. Cuando la silbete se acercó y sus rasgos humanos se enfocaron, Mitsuki demostró la apariencia completa de la niña. Junko Konono sabía qué esperar mientras se acercaba a las rubias expectantes. Claro, su compañero de cuarto la envió, pero él era un bárbaro y un patán vulgar. Claro, él la vio como una niña, y eso se sintió bien, pero él era un narcisista que se preocupaba más por sí mismo que por la apariencia de los demás. Pero nada de eso importaba ahora, ya que nada de eso significaba que su madre sentiría lo mismo. La conmoción total en el rostro del anciano Bakugo no hizo nada por la confianza de la niña araña, y ella estaba a un grito de volver corriendo a su habitación y esconder su cabeza debajo de una almohada. Y vete a la mierda, absolutamente no estaría llorando mientras lo hacía. Mitsuki dijo con un dedo tembloroso la forma imponente de la nerviosa silbete, lo que sucedió que la niña tensara sus ocho miembros arácnidos. Katsuki frunció el ceño aún más. Piernas viene a casa conmigo, declaró Katsuki en voz alta, poniéndose de pie de un salto. O no hay maldito trato. Sin que el explosivo rubio lo supiera, su arrebato le valió una sonrisa complácida de Go, que aún observaba, así como un furioso sonrojo de la chica en cuestión. Además de eso, la totalidad del comedor ahora estaba en silencio como una tumba mientras todos los presentes sintonizaban lo último del drama familiar Bakugo. Mitsuki, bueno, Mitsuki casi explotó en respuesta a su hijo por su declaración. ¿Cómo demonios voladores conseguiste aterrizar tan lindo mocoso? La explosión de la madre cenicienta, sin embargo, no fue para nada la que esperaba su combativo hijo. Katsuki no fue el único atónito por el grito de la rubia mayor. Toda la población del comedor estaba conmocionada. Nuestra casa por sí sola no será lo suficientemente grande para todos los bebés. Inmediatamente, muchos de los espectadores enviaron una ola de vergüenza empática hacia Katsuki. Mitsuki, completamente inconsciente, o simplemente sin importarle, continuó divagando como un midorilla. Iba a necesitar todo un patio trasero solo para tener espacio para hacer ejercicio, eso es importante para las futuras madres, ¿sabes? Oye. 90 solo conclusiones, vieja bruja. Katsuki finalmente superó su propia conmoción y saltó sobre la mesa para abalanzarse sobre su madre, el más leve rastro de rubor coloreando sus mejillas. Afortunadamente, Bo se inclinó hacia adelante y atrapó a su carga por el cuello de su camisa, abortando el explosivo ataque del rubio. Arraigada en su lugar, Kono estaba atrapada en su propio ciclo de retroalimentación personal, incapaz de decidir cómo se sintió acerca de la declaración de la madre de su compañera de cuarto. Una cosa era ser odiado a primera vista, otra ser abiertamente aceptado y bienvenido, pero que acababa de pasar. Entonces, el cerebro de la silbete captó las palabras que la madre cenicienta había gritado, e inmediatamente las palabras de negación mortificada fluyeron a través de una mente adolescente aterrorizada. Señora Bakugo, N realmente no es así. Kono farfulló, agitando los brazos con mortificación, E solo. Y mientras estos dos adolescentes daban los primeros pasos para levantarse después de que la vida los había derribado, otro comenzaba a perder el control. Esa noche, la estación de policía de Musutafu, el ajetreo y el bullicio del día a día de la sede de las fuerzas de paz locales que no son héroes de Musutafu se silenció. Los oficiales continuaron archivando el papeleo, reservando villanos de poca manta y delincuentes de bajo nivel, e incluso rellenando la cafetera comunal, claro. Pero todos y cada uno de los oídos en los bullpens estaban, al mismo tiempo, sin arrepentimiento dirigidos a una habitación específica donde el chisme más jugoso imaginable estaba a punto de desarrollarse. Estación de policía de Musutafu, sala de interrogatorios 2. El detective Tsukauichi se sentó en la única mesa de la habitación y no hizo ningún esfuerzo por ocultar el ceño fruncido que estaba mirando al adolescente sentado frente a él. El chico de 15 años podría haber pasado fácilmente por un enano, era tan pequeño, pero una cara de bebé y una voz infantil no hicieron nada para enmascarar los ojos que, incluso ahora, desbordaban de lujuria y solo se vieron a raya por el miedo. Minoru Mineta, el adolescente en cuestión, Finalmente había fallado en la suerte del diablo con la que había bailado hasta ahora a lo largo de su vida. Tsukauichi había encontrado fácilmente los antecedentes penales no oficiales del diminuto chico testarudo, páginas llenas de informes de comportamiento inadecuado de todo tipo y, sinceramente, el hombre estaba sorprendido y más que un poco enojado. Esto había tardado mucho en llegar en opinión del detective. Simplemente odiaba la razón por la que se había convertido en su problema. El solo pensamiento amenazó con devolverlo a una ira cegadora. Mineta-san, dime, ¿exactamente por qué pensaste que te saldrías con la tuya? Preguntó Tsukauichi, su vida apenas contenida detrás de una apariencia de profesionalismo. Estaba tratando de no tomar esto como algo personal, pero era difícil. El acoso y la agresión sexual, nada menos que en un lugar público, son delitos graves. La boca casi inexistente de Mineta se abrió, incrédula ante las palabras del detective. N no fue acoso sexual. O asalto. Gritó el diminuto adolescente, pequeños puños golpeando patéticamente contra la mesa solitaria. Pagué un buen dinero por un buen momento, y esa zorra se negó a cumplir. No se suponía que hubiera resultado así. Todo lo que quería era un poco de tiempo para relajarse y divertirse. Mineta, por enésima vez, se acobardó internamente por cómo su simple viaje al borde del distrito de luz roja de Musutafu lo había llevado a sentarse esposado en la estación de policía local. Se suponía que era simple. Solo un viaje rápido durante el fin de semana para disfrutar de un poco de diversión adulta después de asfixiarse bajo el pulgar de Aizawa desde que su supuesto terapeuta había entregado ese infieme. Hablar con Kaminari y Sero para que se unieran a él había sido simple, sus dos compañeros de clase más altos estaban casi tan desesperados como él por alguna atención positiva. Después de ello y que ese horrible examen posterior a la USG, todos acordaron que se lo merecían. El plan también había sido pan comido. El trío había ojeado algunos sitios usando el navegador huevo oscuro de Mineta y descubrió que, si bien el distrito de luz roja en sí mismo era una zona prohibida para los héroes en entrenamiento, se rumoreaba que el borde del área infame era más un área gris que una línea continua así que todo lo que tienen que hacer era encontrar un negocio agradable en esa zona ambigua que no les importaría atender a los clientes de su edad, contratar a algunas damas bonitas que se ajustan a sus gustos y funcionan mientras se desahogan un poco no era para eso que estaban las escorts. Aparentemente no. A diferencia de la última experiencia de Mineta en un lado más sombrío de la ciudad, que había sido en Yokohama, Kanagawa, el distrito rojo de Musutafu resultó estar mucho más rígidamente dividido. Los negocios de la periferia no se parecían en nada a los demás adentro, los más turbios que había estado buscando con tanto fervor. Caso práctico, el establecimiento en el que él y los otros dos habían terminado instalándose no había visto la profesión de acompañante como otro nombre para la prostitución, como lo había hecho la diminuta adolescente. Los escoltas no son prostitutas, Mineta-san, dijo Tsuka Uchi-jin expresivamente, agarrando con tanta fuerza debajo de la mesa que el detective estaba seguro de que sus nudillos estaban sangrando blancos. Aplastó implacablemente la llamarada de furia que amenazó con estallar en su estómago. Creo que le dijeron repetidamente exactamente lo que estaba comprando y lo que no estaba comprando. Bueno, seguro que cobran lo mismo. Mineta gritó en respuesta, retorciéndose las manitas en un ataque de nervios. Pensé que esa vieja bruja solo estaba diciendo esa mierda para cubrir su trasero, ¿sabes? Tsuka Uchi hizo una pausa, respirando profundamente antes de hacer algo de lo que se arrepienta. El frente a él había pasado de una leve frustración a un agravamiento que provocaba migraña. Su actitud, incluso ahora, era espantosa, y lo que acababa de decir. Esa vieja bruja se llama Mineta-san, gritó el iracundo detective, tomando otra respiración profunda por si acaso. Y por tu bien, será mejor que lo recuerdes antes de que termine esta conversación. Mineta hizo lo inteligente por una vez, y se cayó con un trago de terror absoluto. Ahora, dime qué pasó, seguramente Tsuka Uchi. El diminuto adolescente de cabello morado asintió tan rápido como pudo, ansioso por obedecer al aterrador hombre frente a él. B. Bueno, yo, quiero decir, Caminari Zero y yo, nosotros L. buscamos algunos lugares que estaban en L. L. Akien, Tartano de Omineta, retorciendo la mano volviendo con venganza. Y encontramos THD Garden. E. tenía cinco estrellas. El detective casi maldijo internamente, apoyándose en años de paciencia cultivada para evitar presionar demasiado al patético adolescente demasiado pronto. Todo lo dicho había sido la verdad, pero no lo que él quería oír. En lugar de reaccionar externamente, Tsuka Uchi simplemente levantó una ceja mientras comenzaba a escribir en su cualerno. E. así que vamos, ¿verdad? No es n no es ilegal ni nada ese que nosotros vayamos allí, continuó Mineta, apenas deteniéndose para respirar por lo rápido que hablaba. A. ahí es perfecto. Las chicas eran ese sexy sí. Y te perdiste la parte en la que Yujiri, la señora explicó las reglas porque estabas ocupada comiéndote con los ojos, interrumpió Tsuka Uchi, incapaz de evitar el mordisco en su voz. Su error tampoco ayudó a que su temperamento se deteriorara. A diferencia de tus dos amigos aparentemente. Lleno de una súbita estúpida oleada de indignación, Mineta se enderezó y golpeó la mesa con sus diminutos puños. No es justo. La desgracia de un héroe en entrenamiento se quejó. Escuché las llamadas reglas. Compramos el paquete de noche de cita. Durante el tiempo que se suponía que íbamos a tener nuestras parejas perfectas. Y siempre que las tuviéramos antes de las diez y media, podíamos, hacer lo que quisiéramos. Tsuka Uchi no dijo nada, simplemente miró fijamente al adolescente que se encogía lentamente. El detective sabía exactamente de qué estaba hablando el deshonroso adolescente, y solo estaba esperando una mentira para saltar. Desafortunadamente, Mineta tragó saliva, dándose cuenta en el último segundo de lo que estaba a punto de decir. Tragando saliva, el enano continuó después de una pausa breve y malhumorada. Dentro de lo razonable. El detective exhaló con fuerza mientras escribía un último detalle en su cualerno. Siempre era más molesto cuando un delincuente era lo suficientemente inteligente como para... Pero... Pero ella me guiñó un ojo. Mineta estalló de arrepentimiento. Tsuka Uchi suspiró, volviendo a poner su pluma en el papel. Le dolía la cabeza. Es cierto. Me guiñó un ojo justo después de que la jefa dijera que las chicas no tenían la obligación de ir más allá de lo que querían en la cita. Era una señal. Te lo digo. Tsuka Uchi levantó la mirada de sus notas, eso no se había sentido del todo como la verdad. Más como una ilusión mezclada con delirio vertida sobre un recuerdo irregular. Avanzadas, él sabía más sobre este negocio en particular, su dueña y sus empleados que probablemente cualquier otra persona, y estaba bastante seguro de que no había sido un guiño al diminuto adolescente. Pero, no fue suficiente. No todavía. Una señal de que... El detective preguntó en voz baja. Mineta, con el instinto de supervivencia sometido temporalmente por un sentimiento de reivindicación fuera de lugar, se echó hacia atrás y se cruzó de brazos triunfos. Era una señal de que las cosas pudieron ir más allá. Un momento de silencio llenó la habitación mientras Tsuka Uchi intentaba descifrar el proceso de pensamiento de la deshonra de los héroes en entrenamiento sentados frente a él. Dicho desgraciado se recostó con una pequeña sonrisa de seguridad en su rostro. ¿Y qué parte de Nona entiendes? La sonrisa se desinfló más rápido que un globo de desfile introducido en un par de tijeras. Tsuka Uchi dejó lentamente su cuaderno y se puso de pie. Un rostro joven y angelical. Lágrimas y maquillaje corrido. Un vestido desgarrado y andrajoso. Ese rostro joven otra vez, pero en un niño, sonriendo inseguro mientras las manos cultidas limpiaban semanas de mugre y dolor. Un callejón oscuro con una chispa de esperanza en los ojos brillantes. Era muy fácil inclinarse hacia adelante, irrumpir en el espacio personal de Mineta y fruncir el ceño amenazadoramente. El diminuto adolescente de repente estaba demasiado aterrorizado para mover un músculo. Bebe bebe pero pagué. Pero no demasiado aterrorizado para hablar. Incluso ofrecí MMM dinero extra. Solo después de que esa pobre chica soportó una noche llena de intentos de acorralarla en callejones oscuros y moteles de amor, gruñó Tsuka Uchi. Solo después de que su disgusto por tu perversión se volvió demasiado grande para ocultarlo. Y luego, y luego, en lugar de ser un mejor hombre y permitirle regresar a The Garden, cometiste el último error cuando ella intentó irse. Tsuka Uchi se inclinó aún más, llegando directamente a la cara de Mineta. El enano gimió ante el fuego que vio en la dura mirada de obsidiana del detective. Usaste tu peculiaridad. N no. Una mentira. Minoru Mineta, usaste tu Kirk, Popov, en un intento de atrapar a la escolta que había contratado después de que ella hizo todo lo posible por dejar tu presencia. Tsuka Uchi rugió, el acto de captar la patética excusa de un joven frente a él como una falsedad superando el ya gastado manierismo controlado del detective. Usaste tus, testículos, para atraparla contra una pared, y cuando luchó contra tu maltrato, procediste a empezar a desgarrar su vestido. Las lágrimas corrieron por los ojos abiertos de Mineta. Este era el momento que siempre había temido. Iba a perder cualquier oportunidad de convertirse en un héroe que las damas amarían aquí mismo. Y todo por culpa de una perra estúpida que había mentido sobre lo que estaba ofreciendo. ¿Qué tan lejos hubiera llegado si no los hubiera visto a ustedes dos cuando pasé de camino a un informante? Presionó a Tsuka Uchi, oliendo sangre en el agua. ¿Qué tan lejos Mineta? El adolescente atrapado sacudió la cabeza frenéticamente, enroscándose hacia adentro y alejándose de la fuerza de la furia justiciera que se cernía sobre él. Fue demasiado. Demasiado. Punto 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 punto. Tsuka Uchi se echó hacia atrás, respirando con dificultad mientras miraba abiertamente a la desgracia acurrucada en su silla. ¿Qué fue eso? El detective preguntó secamente. Ese solo un pe prostituto. Mineta repitió, apenas elevando su voz por encima de un susurro. Toda la voluntad de cubrir sus acciones se había derrumbado. Papaguepe por ella. Auge. Ella no es una prostituta. Había asesinato en los ojos de Tsuka Uchi cuando el detective golpeó la mesa con los puños. Las continuas calumnias habían llegado al punto de lo imperdonable. La prostitución no era asunto de Yujiri. Él lo sabría. Los hombres y mujeres de azul que escuchaban a escondidas el interrogatorio parpadearon colectivamente atónitos. El diminuto adolescente podría haber firmado la sentencia de muerte de su futuro, si no lo hubiera hecho ya. Para ser justos, el chico no sabía lo que acababa de hacer. O a quien acababa de insultar por enésima vez. Antes de que Tsuka Uchi pudiera decir o hacer algo más, se abrió la puerta de la sala de interrogatorios, revelando la inconfundible silueta de un hombre fornido con traje. El recién llegado entró en la iluminación fluorescente, revelando el rostro mortalmente tranquilo de Sakamoto, el abogado personal de UA. Permítame tomarlo desde aquí, detective, Sakamoto, con una voz suave dijo rodando sobre Mineta como una serpiente. Por alguna razón, el diminuto adolescente no pensó que quería que el abogado tomara. Quizás fue el disgusto frío que se mostró a través de la máscara en blanco del hombre. Como bien sabes, este joven es un estudiante de la UA. Y, debido a los recientes acontecimientos, se siente que debe enfrentar las reprimendas de la escuela antes de que te metas demasiado en las cosas. Mineta volvió a temblar. Real ni siquiera pudo comenzar a describir lo que la desgracia de un héroe en entrenamiento estaba sintiendo burbujear en su estómago en ese momento. Examinando al recién llegado, que técnicamente había interrumpido un interrogatorio oficial, un momento de embarazoso llegó y se fue antes de que Tsukauchi tomara rápidamente su cuaderno y se dirigiera a la puerta por la que acababa de entrar Sakamoto. Bien, se quejó el detective, agarrando el pomo de la puerta con fuerza, supongo que tengo algunas llamadas que hacer de todos modos. Con eso, Tsukauchi no golpeó la puerta detrás de él sino que la cerró, con fuerza. Sakamoto suspiró. Odiaba meterse en asuntos policiales antes de que estuvieran terminados. Pero esto tenía que hacerse más temprano que tarde. Minoru Mineta, si me conoces o no es intrascendente, dijo Sakamoto, rompiendo el silencio. Dicho adolescente miró con vacilación a la figura que ahora, incluso de repente se sentó justo enfrente de él, se elevaba sobre él. Todo lo que necesitas saber es que mis palabras son las de Uai y son definitivas. Mineta tragó saliva, un sudor frío estalló en su pequeño cuerpo. Sakamoto se agachó y sacó un sobremanila aparentemente de la nada. El paquete inocuo fue colocado sobre la mesa sin fanfarría. Minoru Mineta, por la presente se le considera el desacato de los inquilinos del Estatuto de Uai en múltiples cuentas, comenzó el abogado. El diminuto adolescente gimió y cerró los ojos. Se te ha encontrado culpable de numerosos crímenes y ofensas que son degradantes e irreconciliables con la profesión de heroísmo. Debido a estos hallazgos y la prueba de los mismos, eres expulsado de inmediato de la escuela secundaria Uai. En ese momento, Mineta sintió que su corazón se detenía. Su sueño del paraíso se rompió. Y la pesadilla aún no había terminado. También es la decisión oficial de la Asociación de Héroes que se le prohíba a partir de este momento seguir la carrera conocida coloquialmente como pro-heroín, continuó Sakamoto. Por supuesto, es libre de apelar estas decisiones, pero también se le anima a recordar las repercusiones de los litigios de represalia contra las partes anteriores y posteriores mencionadas. Ahora el sueño de Mineta no solo se rompió, sino que se hizo ánicos. Ya no era un héroe en formación. Él era, un nada. Sakamoto continuó hablando por un tiempo después de eso, pero Mineta apenas escuchó una palabra. El diminuto adolescente había caído en un coma despierto, su mente era incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que la había jodido, que lo habían atrapado, pero había sucedido antes. Esta era la primera vez que en realidad se enfrentó a consecuencias reales por lo que había hecho. Su vida había terminado. Lejos del enano abatido, se pudo encontrar a Caminari y Zero todavía disfrutando de sus respectivas citas. A los dos les habían dicho desde el principio que, sinceramente, eran citas bastante malas, sin embargo, en lugar de desanimarse, el dúo se había tomado las críticas en serio. De hecho, en ese mismo momento, al rubio y la negra se les estaba ofreciendo la oportunidad de obtener consejos sobre cómo convertirse en hombres que realmente atrajeran a las mujeres. Y como significaba la posibilidad de citas reales en el futuro, la pareja estaba más que ansiosa por aceptar las lecciones. Un día antes de la fiesta del deporte, campus principal uah, rectorado. Estoy en problemas, no es así. ¿Qué más podría decir un Izuku Midoriya mientras estaba de pie ante una variedad de hombres y mujeres a los que apenas podía mirar a los ojos? ¿Y qué más podía decir cuando esos hombres y mujeres formaban parte del consejo escolar de la UAH? Con la naturaleza siniestra de Cruset Blood y la cantidad de problemas en los que se había visto envuelto desde que fue aceptado, el verde se encontró de que no lo llamaron ante la junta hasta ahora. Realmente solo había sido inevitable, especialmente con el festival deportivo a la vuelta de la esquina. Tratando de permanecer optimista, como Tzu-chan básicamente le había exigido, a menos que realmente sucediera lo peor, Izuku hizo todo lo posible para suprimir sus preocupaciones más oscuras. Quién sabía, tal vez solo se le iba a pedir que se abstuviera de participar en el festival por su propia voluntad. Sintiendo la preocupación que irradiaba su maestro, jefe y hermano mayor, el trío de chicas zombie que había seguido a Izuku a la reunión lanzó miradas carmesí a los adultos reunidos. Para nada Midoriya-san. Nezu gorgeó rápidamente, ansioso por disipar cualquier noción de que estaba a punto de haber una confrontación. El animal peculiar sabía, ya sea que lo retrataran o no, que los hombres y mujeres sentadas a cada lado de él estaban increíblemente nerviosos bajo los ojos descaradamente hostiles de los compañeros de Izuku. Quería calmar la situación antes de que se convirtiera en una profecía autocumplida. De hecho, lo llamamos aquí específicamente para hablarle sobre cómo manejar su situación publicitaria y el acoso constante de los medios. La seguridad fácil del director permitió que Izuku se relajara visiblemente. Sus socios, no tanto. Ciertamente, dijo uno de los miembros de la junta, la placa frente al gran hombre decía relaciones públicas. La triste verdad es que, si bien ha demostrado con creces que eres un miembro destacado de la sociedad, todavía hay quienes desearían vilipendiarte a ti y a tu peculiaridad. Hubo una ronda de sentimientos, un acuerdo tranquilo unánime a la desafortunada sustentada. Izuku reprimió brutalmente la autorrecriminación que trató de salir de su estómago. A diferencia del pasado, ahora lo sabía mejor. Creo mejor ahora. No era lo que esos buitres decían que era. También es evidente que esas partes interesadas te vigilarán durante el festival de deportes Midoriya-san, continuó relaciones públicas, mirando vacilante a sus compañeros antes de volverse hacia Izuku. Y no dudarán en exagerar cualquier mal comportamiento percibido de los apegos de Tukirk para su propio beneficio. Oye. La junta parecía moverse como una sola, todos y cada uno de los miembros se estremecieron ante el grito grudido. No somos solo accesorios que el jefe lleva para cagar y reír. Saki grudió, expresando su disgusto por ser etiquetado como un mero apego. Antes de que la rubia zombie pudiera soltar a los vegestorios que la habían insultado a ella y a sus hermanas, Izuku se giró y comenzó a calmar al delincuente con una sonrisa afectuosa y palmaditas en la cabeza. La vista era lo suficientemente dulce como para provocarle diabetes a una persona. Sí, bueno, la verdadera preocupación aquí es que, mientras que el personal de la escuela ha sido muy consciente de las capacidades y griega. Entendido, el comportamiento de sus, criaturas. Secuaces. El miembro de la junta con seguridad estampado en su placa se desvaneció cuando tropezó con cómo etiquetar correctamente a las chicas zombie de una manera que no ofendiera. ¿Seguidores? Un silencio incómodo creció cuando los adultos no lograron encontrar una solución a un problema que no tenía por qué existir. Un, Lili piensa que amigos sería lo mejor. Ofreció Lili, haciendo un puchero ante la estupidez de los adultos. Todo el problema ni siquiera debería haber importado. El hermano mayor también nos llama socios. Taé soltó un resoplido apenas audible. Amigos, cierto. Dijo seguridad, claramente poco convencido pero no dispuesto a perder tiempo y buena voluntad en el asunto. De todos modos, si bien los miembros del personal no son una preocupación, el hecho es que muchos estudiantes y el público en general desconocen dichas capacidades o ignoran por completo su existencia. Izuku frunció el ceño. El adolescente de cabello verde no estaba muy seguro de cuál era la conexión aquí. Lo siento, no entiendo, dijo el joven migromante, inquieto en su lugar. Los miembros de la junta parecían inseguros de cómo continuar, por lo que aprovechó la oportunidad para hablar. ¿Qué tiene que ver la gente que no conoce Mikir con el festival deportivo? La mujer mayor que estaba sentada junto a la pelirosa marcada como seguridad suspiró y se ajustó las dos gafas de montura de Carey. Pasando las manos detrás de su propia placa con la etiqueta Finanzas, los dos pares de ojos del miembro de la junta se clavaron en Izuku. Midoriya-san, el festival deportivo de la UAE es el evento más grande de Japón, posiblemente incluso de todo este hemisferio, dijo Finanzas sin una pizca de orgullo o arrogancia, como si dijera una verdad innegable. Su mayor propósito fuera del entretenimiento es servir como vehículo de exposición. Los estudiantes obtuvieron publicidad, por supuesto, pero lo que es más importante, el público, las agencias de héroes y las empresas de apoyo tienen una visión ilimitada de los héroes prometedores. Finanzas respirando antes de suspirar, una mirada de consternación pesaba sobre su rostro envejecido. Sin embargo, no te mentiremos aquí, continuó la anciana. El festival es también una herramienta para que la UAE mantenga sus diferentes patrocinios y, en el mejor de los casos, capte nuevos. Izuku parpadeó, sorprendido de que nunca antes hubiera considerado ese ángulo. Sin embargo, tenía sentido. Una institución tan elogiada como la UAE sin duda necesitaría grandes cantidades de apoyo para seguir operando al nivel por el que era famosa. Y aunque estaba seguro de que los ex-alumnos donaron cuando pudieran, el verdamete también estaba seguro de que ni siquiera Olmigd hizo lo suficiente como para hacer una gran mella en el presupuesto de la academia. Tu peculiaridad representa una amenaza. Arunosan. Para alguien tan pequeño, Nezu podía ser increíblemente imponente cuando quería serlo. El director cortó la falta de tacto de Arunosan sin apenas mover una pata, pero la mujer de mediana edad se echó hacia atrás como si hubiera sido aboceteada por alguien con un Kirk que aumentaba su fuerza. Puede que seas nuevo en tu puesto, reprendió Nezu, mirando al miembro de la junta con una mirada venenosa. Pero no perdonaré que ninguno de mis estudiantes sea maltratado. El gruñido bajo de Tae hizo maravillas al llevar el punto del director a aquellos que de otro modo podrían haberse burlado internamente de las palabras del animal peculiar. No hubo objeciones a la reprimenda. Yo, me disculpo. Dijo Aruno, el tono de la pelirrosa de ninguna manera expresaba remordimiento. Solo pretendía ir al grano. No era mi intención herir la tierna sensibilidad de nadie. Izuku se echó hacia atrás y calmó a sus compañeros no muertos antes de que sus pelos pudieran levantarse por completo por el insulto apenas velado. El verdamete tuvo que preguntarse, mientras repartía palmaditas en la cabeza, cómo una persona como esta mujer Aruno podría llegar a la junta. Por otra parte, si ni siquiera había considerado la existencia de patrocinadores de UA, probablemente había todo tipo de negocios con los que se ocupaba la academia que probablemente ni siquiera había pensado todavía. ¿Cómo es mi Kirk una amenaza? El joven nigromante preguntó una vez que abandonó que Tae e Isaki se relajaran. Lily, en lugar de estar al borde de un arrebato como sus hermanas, tenía los ojos llorosos. Eso requería un abrazo, que Izuku estaba más que feliz de dar. Lo que no le hizo feliz fue el silencio que respondió a su simple pregunta. Cuando ninguno de los miembros de la junta habló después de unos minutos, Izuku se dirigió a finanzas. La anciana miró hacia otro lado avergonzada. Midoriya-san. Relaciones públicas finalmente rompió el silencio, reflejando a finanzas, hay algunos patrocinadores que son, extravagantes. Fue como si le arrancaran una culita, y la comprensión atrapó a Izuku en el pecho con una picadura dolorosa. Así que por eso lo habían llamado aquí. Tu Kirk es sin duda poderoso, presionó relaciones públicas, todavía incapaz de mirar al joven nigromante frente a él. Pero no muchos conocen su verdadera naturaleza como tipo mutante. Esto, sin duda, se revelará durante el transcurso del festival deportivo. Y con tus aliados. El gran miembro de la junta vaciló de nuevo, su tamaño asegurando su corazón blando. No dispuesto a permitir que esta reunión se prolongue, Aruno expresó un gruñido lo suficientemente fuerte como para ganarse la atención de la sala. Habrá evidencia de juegos sucios si participas con todos tus, amigos, y ganas cualquiera de las etapas del festival, expuso la pelirrosa sin rodeos, incluso si uno de ellos está, menos que presente, todavía sería criticado como ayuda externa injusta. Y eso ni siquiera comienza a abordar el asunto que mis compañeros parecen encontrar demasiado desagradable para hablar. Izuku no pudo reprimir un tic en el ojo ante el disgusto apenas velado que contaminó las palabras de Aruno. Director Nezu. Dijo Izuku, decidiendo que sería mejor para su salud simplemente ignorar a los demás en la habitación. ¿Cómo afecta todo esto mi participación? ¿Me están pidiendo que abandone el festival deportivo? Al principio, el animal peculiar no respondió. Al mirar al director a los ojos, el joven nigromante se dio cuenta de que era porque Nezu estaba haciendo todo lo posible por no perder el control de la frustración y la vergüenza que se filtraban detrás de su mirada negra y brillante. Había sido una decisión imposible, y aún Nezu se odiaba a sí mismo por no poder evitar tomarla. La situación había sido demasiado delicada, demasiado de última hora, y su influencia no era lo suficientemente fuerte en las áreas correctas para permitir cualquier otro resultado, incluso con high spec. Las numerosas victorias de Midoriya, por pequeñas que resultaron, finalmente lo alcanzaron y llamaron la atención de las agencias en general, orientadas tanto al héroe como al apoyo. Al principio, solo había sido la compañía de soporte de nivel medio a la que UAC contrató los trajes de héroe de los estudiantes de primer año entrantes. Cuando el joven héroe en formación acudió a otro estudiante, una tal Meiyatsume, no solo para actualizar su trabajo original, sino también para construir y patentar un nuevo material balístico que los dos habían inventado juntos para usar en dichas actualizaciones, el contratista había amenazado con demandar. Luego, la Alianza de Evaluación de la Seguridad contra el Bioterrorismo, o PSA, como se la conocía internacionalmente, se había enterado del aspecto más, no muerto del Kier de Midoriya. La organización había intentado reclamar a los tres zombies a través de canales oficiales en numerosas ocasiones, afirmando solo que la niña podría ser infecciosa como el único apoyo a sus demandas. Y justo la otra semana, un pequeño grupo religioso, tan raro como la religión en esta época, se había puesto en contacto con UAC condenando a la academia por ayudar e instigar a la gente del diablo. Cuando las cartas imbéciles del grupo quedaron sin respuesta, se hizo un llamado que amenazaba abiertamente con protestar y boicotear a menos que las abominaciones no muertas destruidas. Todos estos incidentes separados habían sido aplastados, silenciados o ignorados gracias en gran parte a los cuidadosa administración de Nefu. Sin embargo, fueron un claro recordatorio de cuánto firme siempre se enfrentaría la oposición a los llamados Dark Kierks. Si la petición se hubiera presentado antes, ¿cómo debería haber? Dijo Nefu, enfatizando exactamente lo descontento que estaba con toda la prueba, entonces pudimos haber llegado a un compromiso justo. El animal peculiar inclinó ligeramente la cabeza hacia Izuku, sorprendiendo a todos los presentes. Mi gorillasan, me avergüenza que no se haya podido hacer tal trato, se disculpó Nefu. No dispuesto a permitir que la junta tuviera la oportunidad de hablar e intentar cubrir sus traseros, el director siguió adelante sin perder el ritmo. Sin embargo, no podemos pedirle que se ausente de un evento tan importante. En cambio, debo pedirle que registre a sus socios como equipo especial. Esto significa que su participación en el festival deportivo estará seguramente restringida, pero afortunadamente no totalmente prohibida. Izuku obtuvo la educada demanda con aplomo, solo intercambiando miradas con sus tres compañeros. Saki y Lili se encogieron de hombros, aunque ninguna parecía demasiado feliz con la decisión. Taimiro al infinito, como solía hacer. El acuerdo final aún no se ha finalizado, terminó Nefu, sonando personalmente herido por la idea de que él era parte de la discapacidad de un estudiante tan prodigioso. Sin embargo, debe estar preparado para que solo se le permita un solo seguidor para un solo evento. Afortunado, si desea presentar una queja. Entiendo, interrumpió Izuku en voz baja, ganándose una serie de miradas escandalizadas. Tendré que brillar sin mi Kirk entonces. Nefu hizo una mueca ante el sarcasmo que bullía bajo el tono sereno de su estudiante de pelo verde. El animal peculiar esperaba que su posición con el joven migromante no hubiera sido dañado irreparablemente. El resto de la reunión transcurrió bajo un miasma de tensión siniestra. Izuku, herido por el trato que sus compañeros estaban siendo obligados a sufrir, y sus tres compañeros, que se ofendieron porque su amo, jefe, hermano mayor era considerado un peligro, no hicieron ningún esfuerzo por aliviar la presión que se acumulaba entre ellos y la junta. Después de que la reunión llegó a su fin, y el héroe en entrenamiento viridiano y varios miembros de la junta se marcharon, Nezu se quedó atrás. Te juro, Migori Yakun, prometió Nezu a la cámara vacía, que haré todo lo posible para asegurarme de que nunca vuelvas a sufrir tal discriminación. La luz automática de la sala de reuniones se apagó, arrojando al director a la oscuridad total. Era una metáfora adecuada para su estado de ánimo. Y juro cambiar los patrocinadores de UA después de esto. Por lo menos, creo que ya es hora de arrebatarles algo de influencia a esas plagas. La jornada inaugural de la fiesta del deporte, competición de primer año, estadio de la fiesta del deporte de la UA. Se había necesitado una fuerza logística monumental, casi toda una prefectura de seguridad adicional proero y más de unos pocos milagros de relaciones públicas, pero el primer día del festival de deportes de la escuela secundaria de la UA había comenzado con un torbellino de actividad que algún día hacer los libros de historia. El mayor evento de Japón había comenzado tal como estaba previsto. Dispersos por todo el estadio había puestos de comida y tiendas de recuerdos, muchas operaciones por recién graduados del curso de negocios y apoyo, que dieron a todos los asistentes la oportunidad de tomar refrigerios y chucherías antes de que comenzara la verdadera diversión. Un estado de ánimo generalmente alegre y jovial impregnaba el aire mientras las enormes pantallas montadas en las paredes del estadio realizaban la cuenta regresiva. Todos los que eran importantes para el éxito del festival estaban felices. Desafortunadamente para un tal Izuku Midoriya, aprendió ese día que todos los importantes no obstante se refería a los estudiantes. Mientras estaba en la sala de espera de la clase 1, ah, el joven nigromante estaba, en una palabra, molesto. Después de firmar la solicitud de equipo especial esa mañana, el verdamete había aprendido exactamente qué tan malas serían las probabilidades en su contra. Durante la totalidad de los dos primeros eventos, no podría utilizar a sus compañeros en absoluto, y si llegaba al tercero, tendría que cambiar de compañero en cada ronda. No necesitó mucho de su prodigiosa capacidad intelectual para darse cuenta de que quienes ejercían presión sobre la junta y el director no esperaban que lo hiciera muy bien por su cuenta. Izuku sintió que debería haber estado más enojado de lo que realmente estaba, pero eso podría haber tenido algo que ver con el hecho de que él no era el único competidor al que se le impuso restricciones indebidas. Varios de sus compañeros del 1, ah, e incluso los de la otra clase de héroes y otros cursos, se vieron obligados a firmar solicitudes como él, aunque ninguno era tan grave. Sato estaba limitado a sólo dos dosis de 10 gramos de azúcar en total para los dos primeros eventos. Koda podría llevar un animal con él a los dos primeros eventos, pero sólo uno que podría caber en sus manos. A Kuroiro se le había negado rotundamente su petición de una capa recubierta de negro banta a menos que llegara al tercer evento. Por el contrario, a Oyama se le había permitido su cinturón, sin ninguna restricción. Los afectados habían querido llorar pero... ¡Esto es tan injusto! Murmuró Izuku, sonriendo con tristeza mientras le daban una suave palmada en la espalda. Ni siquiera están tratando de ser imparciales. Tsuyu salió de detrás de la verdamete y se abrazó a él en una muestra de abierto afecto. Izuku le devolvió el abrazo instintivamente. Deberías haberle contado mamá acerca de él, Kuro, reprendió la niña rana, el amor y el apoyo que impregnaban su voz suavizaron el mordisco de sus palabras. Sabes que con mucho gusto habría destripado a esos imbéciles que exigieron esto. El joven nigromante estaba bastante seguro de que la matriarca a su y no habría destripado, metafóricamente a los kirkis responsables si tuviera la oportunidad. El pensamiento hizo reír a la verdamete. Para separarlos de sus compañeros, la manifestación de su formidable oscuridad. Se quejó Fumikage, uniéndose a la pareja para mostrar su apoyo a su amigo. Es como partir de tu propio cuerpo en dos. La declaración, aunque fue exagerada, traerá lágrimas de felicidad a los ojos de Izuku. El héroe en formación no podía explicarlo, bien, que se sintió ser entendido. Y por aquellos a los que podían llamar amigos nada menos. A lo lejos y muchos pisos por encima de él, Izuku pudo sentir que la preocupación de Tai, Lili y Saki por él se aliviaba un poco cuando sus emociones turbulentas comenzaron a equilibrarse. El joven nigromante podía decir que sus compañeros estaban contentos de que no estuvieran solos durante este momento difícil. ¿Sabes? Kyouka dijo arrastrando las palabras mientras se acercaba y se apoyaba contra el costado de Fumikage, golpeando con una mano el hombro de Izuku al mismo tiempo. ¿No sería genial si ganaras toda esta juerga incluso con esa desventaja tuya? Las escalas de las emociones de Izuku se balancearon completamente en alegría. El apoyo eterno de su novia, amigos y familia estaba haciendo que su vida se sintiera más brillante, y mucho más fácil de manejar. Oye. Oye. Izuchi. Izuchi. Sin previo aviso, Meiyatsume apareció en la sala de preparación de uno, ah, el mal hábito de Pinkete de invadir el espacio personal de Izuku hizo que Tsuyu apretara su control sobre su novio de manera protectora. ¿Dónde está Blondie? Necesito que mire mi equipo antes de que comience la competencia. Normalmente, esto hubiera sonado como una solicitud extraña, especialmente viniendo del demonio rosa del curso de apoyo. Pero resultó que el Kirdesaki, Gearead, había sido justo lo que el científico loco había ordenado. La delincuente rubia era capaz de entender completamente los detalles analógicos de cualquier maquinaria que tocara. Podía encontrar fallas por pequeñas que conocieron y pudieron identificar áreas de mejora en segundos. Estas habilidades salieron a la luz cuando Saki fue llevada por primera vez al taller de Meiyu y comenzó a enumerar las debilidades en el trabajo de la inventora mientras recogía a los bebés de la pelirosa uno por uno. Después de cuatro horas de ser inundada por los inventos de la pelirosa, la chica zombie se había arrojado del ala de UA del curso de apoyo. Sin embargo, eso no impidió que Power Loaler le preguntara a Izuku si el delincuente pudiera pasar por sus clases de desarrollo en su tiempo libre. Pero nada de eso importaba en este momento, porque Izuku ni siquiera tuvo la oportunidad de responder a su amigo demasiado entusiasta antes de que comenzara la ceremonia de apertura del festival deportivo. A la misma hora, estadio del festival deportivo de la UA, palcos de primer año, ¿Izuni estará bien solo? Preguntó Lily, incómoda por estar tan lejos de su hermano mayor. El zombie más pequeño estaba lleno de preocupación y anhelaba una palmada tranquilizadora en la cabeza, pero toda la zona de asientos alrededor de los tres muertos vivientes estaba vacía. A Lily no le gusta que Izuni esté sola. ¡Gah! El repentino gruñido de Tai llamó la atención de sus hermanas menores. Saki resopló en respuesta. Por supuesto que no está solo. La chica zombie rebelde la secundó, con los brazos cruzados y una sonrisa salvaje en su rostro. Además, el jefe es demasiado rudo para ser detenido por un par de viejos codiciosos que no saben una mierda. Abajo, heroína Mignig, de más de 18 años, había subido al escenario. Los ya exaltados aplausos de la multitud aumentaron en volumen, la apreciación por el atrevido profesional encendió un fuego debajo de muchos. Saki entrecerró los ojos, todavía tenía esa sensación persistente de que la voluptuosa pelirroja le resultaba familiar. Como si la hubiera visto aquí antes de asistir a la UA, pero como otra persona. Los pensamientos del delincuente fueron apartados cuando la música pulsante que había estado haciendo vibrar su caja torácica cesó de repente. ¿Qué pasa gente? Es hora de poner en marcha este festival. Puedo obtener un siyayayaya. La voz amplificada del prohéroe present MIG salió a todo trapo de los parlantes del estadio, azotando a la multitud en un frenesí aún más loco. Está bien. No perdamos el tiempo entonces. El héroe de la voz gritó con una floritura. Son la sensación heroica que ha entrañado a la nación. Ya sobrevivieron un ataque de villanos y no muestran señales de disminuir. Es clase 1, A. Mientras los jóvenes héroes en entrenamiento salían al campo, Taey seguía mirando sin pestañear a Izuku. El rostro de la chica zombie mayor permaneció impasible, ojos aparentemente muertos que no lograron transmitir la profundidad del sentimiento que se transmitía a través de su vínculo. Si bien el joven nigromante estaba mejorando, cualquier estímulo adicional que pudiera tener se lo merecía. Izuku levantó su mirada hacia arriba, cerrando los ojos con los de su compañero mayor. Una sola sonrisa. El agradecimiento y el cariño fluían libremente. Una sensación de empoderamiento lleno a los socios. La distancia y la separación física no significaban nada frente a su vínculo. Sin embargo, para cierto otro trío una sección más allá, no todo estaba bien. Estos tres estaban haciendo todo lo posible para no arruinar su última tarea. Allí están. Una mujer pelirroja siseó, asomándose desde su cubierta, diseñada para parecerse a un carrito de servicio de limpieza, a las tres chicas no muertas. Tal como dijo el informante. Sin supervisión y sin correa. Si esas cosas tuvieran la más mínima provocación. Para cualquier espectador, la mujer era sólo una conserje sospechosa que miraba a un grupo de chicas. Sólo un brazalete, adornado con las letras CRA, revelaba sus verdaderas afiliaciones como agente disfrazada. Un agente, para su frustración, que no había logrado adquirir una muestra de carne no muerta no hace mucho tiempo. Tal desprecio flagrante por la seguridad pública es el ejemplo más desagradable de negligencia imaginable. Un hombre con cabello vígaro hasta los hombros agregados con una sonrisa inquietante. Imágenes de un cheque de pago grande flotaron ante sus ojos. Es nuestro deber público proteger al mundo de tales problemas. Monstruos de pesadilla como esos podrían volverse salvajes en cualquier momento. El hombre estaba vestido como su pareja, como un simple conserje con un brazalete en el brazo opuesto, y su motivación también era similar a la de la mujer. La humillación que había soportado recientemente exigía el pago, y un éxito rotundo aquí borraría muy bien el recuerdo de haber servido como el payaso de la división. Musashi. Kogiro. La voz aguda y áspera que decía sus nombres sacó a ambos agentes de sus pensamientos. Una figura diminuta se interponía entre los dos, no más alta que un metro veinte, con el ceño fruncido por la recepción. Recuerden. Solo tenemos autorización para mirar y esperar. La intervención se produce solo cuando es estrictamente necesario. Es mejor que ustedes dos no causen más problemas al jefe, ¿entendido? Mía. La tercera rueda para el grupo de agentes a primera vista parecía ser un niño preadolescente. Esto fue desafortunado, ya que el hombre definitivamente no era tan joven y odiaba que se lo recordaran. Sin embargo, la genética mutante había mantenido su rostro joven, además de otorgarle rasgos felinos, como orejas de gato que sobresalían del pelo corto de color verde azulado y una cola. Corrección. A primera vista, el agente veterano parecía un cosplayer preadolescente. No es necesario que nos lo recuerdes, Yanta Senpai, se quejó Musashi, petulante porque la habían regañado. Somos muy conscientes de nuestra posición en esta situación. No te preocupes, no planeábamos hacer nada estúpido, agregó Cogiro, haciendo todo lo posible por no tragar saliva bajo la aguda mirada de ojos dorados de su superior. Adelantarse ni siquiera es nuestro estilo. Yanta entrecerró los ojos ante el par de agentes ruidosos con los que había estado atrapado, maldiciéndono por primera vez a la perra persa que había seducido a su jefe y lo había enviado a cuidar a estas idiotas. El ceño fruncido del veterano podría haber parecido más intimidante si no hubiera estado usando una sudadera con capucha de aspecto adorable con pantalones cortos de mezclilla y un par de zapatillas de deporte para niños. Entonces dime por qué estás empacando redes reforzadas y cuatro pares de bolas, exigió un Yanta, no preguntó, mientras señalaba el saco abierto a los pies del duro. Ustedes dos entienden cómo se ve eso, ¿verdad? Nia. Musashi empujó el saco hasta que su abertura quedó cubierta por el exceso de material. Solo estamos siendo cautelosos. La pelirroja se defendió. Prepararnos para una eventualidad no significa que estemos planeando forzarla. Así es. Dijo Cogiro, quizás un poco demasiado rápido. No es como si fuéramos a atacar primero sin provocación ni nada. Nuevamente, Yanta maldijo a esa maldita perra persa. Dejar plantada a una mujer una vez en París no debería resultar en una tortura como esta. Ni siquiera había sido su culpa que hubiera olvidado su promesa de encontrar con ella en ese hotel. Se había, distraído, con una encantadora moza egipcia. El mismo que le había puesto ese anillo de oro en el dedo. Ese último pensamiento trajo consigo un calor familiar en las mejillas del veterano, y luego el chico gato, el hombre, notó que todo su cuerpo se estaba calentando. ¿What? Muévete. El trío de agentes carcas y saltó de su piel. Dándose la vuelta como uno solo, los tres se encontraron cara a cara con nada menos que el héroe número 2, en The Abou. El héroe de la llama, mejor conocido por su actitud dura, no le prestó atención a la basura en su camino. El hombre irónicamente frío tenía sus ojos enfocados con láser en los próximos eventos del festival, sus pensamientos divididos entre dos frentes hoy. Por un lado, su obra maestra actual estaba lista para hacer su primera aparición pública, y su primera impresión más importante, como un héroe en entrenamiento. Por otro lado, su objetivo actual estaba a punto de ser empujado hasta que revelara las cualidades eran sus verdaderas capacidades. Él lo sabría, se había asegurado de ello. Mientras Present Mid cantaba los cursos restantes y los estudiantes de primer año entraban al campo, en The Abou no tenía idea de que sus ojos no eran los únicos que se fijaban en el joven nigromante. Para muchos, la espera había terminado. La verdad de Crusade Blood estaba a punto de ser revelada. Omaque, informe de entrega Una de las ventajas de mi trabajo es que, cuando aparece la rara oportunidad, puedo disfrutar un poco de venganza. A veces es una tontería, otras veces es una merecida reivindicación. Pero siempre es gratificante ver a los villanos y criminales altivos sufrir alguna retribución kármica. Agente Sarto Llamo el nombre en clave del hombre que tengo delante, un espectro si alguna vez he visto uno. A veces me pregunto si la convención de nombres realmente se trata de mantener el anonimato, o si es algún tipo de broma. La montaña viviente frente a mí gira en mi dirección. El tipo encajaba tan perfectamente en la factura de un culturista austríaco clásico que era casi un estereotipo. Pero no tenía espacio para hablar, nuestro propio agente Smith hace tiempo que revisó todas las casillas de la belleza japonesa por excelencia. Tengo, preguntas sobre tu última misión. Por supuesto, esto es solo una formalidad. Todos entendemos que la misión fue un éxito, pero aún quedan algunos espacios en blanco por llenar. El agente Sarto asintió probablemente en respuesta. Escuché a muchos de mis compañeros de trabajo calificar la respuesta solemne de intimidante, pero después de lidiar con las payasadas de Smith más de lo que cualquier hombre cuerdo debería tener que hacerlo, la frialdad del hombre fue realmente apreciada. La primera y más importante pregunta. ¿Llegó el paquete a las puertas de la prisión Boydell? Sí. Una respuesta sencilla. Escriba una nota. Dejando mi bolígrafo a un lado, respiré aliviado y comencé a relajarme. Ese había sido mi trabajo del día. Haga una pregunta y lo más probable es que obtenga una respuesta monosilábica. Fácil. Ahora, la parte que la mayoría de los demás no pudo manejar. Extraoficialmente, ¿era realmente necesario matar a los 17 atacantes del paquete? Ver al agente Sarto levantar una ceja ante mi pregunta me puso la piel de gallina. Nunca antes había recibido esa respuesta, pero quizás estaba justificada. El Spork había informado que había matado a 17 villanos solo en esta misión, un recuento particularmente alto para un nuevo residente de Boydell. No era que los ataques no esperados, solo que no en esa cantidad. Y por lo que yo sabía, el agente Sarto no había hecho uso de su Kirk, o más probablemente, no tenía Kirk. No me malinterpretes, no hemos acusado de nada si lo intentáramos. Es solo que, si uno hubiera sido capturado, hemos tenido una verdadera mina de oro en un interrogatorio. Por supuesto que podría haberlo hecho. Acabas de tener en tus manos el suero de la verdad más poderosa que existe. Casi me estremezco. Esa no fue una respuesta monosilábica. Y me aguijoneó la conciencia. El Kirk de Midoriya ya era bien conocido entre los Sporks. Lo habían asignado incluso antes de que terminara su primer año en la UA. A veces siento ganas de contarle al pobre muchacho lo que significará para su vida unirse a esos personajes. Llámalo parcialmente, pero los rumores sobre la vida de Spork suenan como algo que ningún niño merece. Y luego tengo que contenerme de golpearme en la cara cuando recuerdo que mi país ya le está haciendo la vida imposible a Midoriya. Tenía toda la intención de dejarte el último. Como regalo. Pero luego tuvo que suicidarse. No sé que es más aterrador que el Spork pueda hablar de muerte y asesinato como si tuviera ingredientes en una receta de pastel, o que su acento fuera imposible decir su nacionalidad. Recordando las fotos de la escena del crimen de los atacantes, tuve que preguntarme. ¿Estaba el agente sato insensible a los horrores del nivel de carnicería que podía crear, o disfrutó de su trabajo? ¿Alguno de los atacantes intentó rescatar a Trinity Raven? No. Volvamos a las respuestas monosilábicas. Algunos podrían haberlo visto como algo bueno. ¿Está seguro? ¿Odiaba hacer esa pregunta? No se cuestiona a los espectros así. Especialmente, no cuestione a los espectros de esa manera cuando tenga fotos de villanos mutilados hasta la muerte en la oficina en su escritorio. Villanos con los que el hombre al que acababas de interrogar se había enfrentado, con sus propias manos. Sí. Algunos incluso lograron poner un par de rondas en el pecho del cuervo. La sangre del niño seguro que es poderosa. Suspiré ante esa declaración. Por supuesto que habían logrado dispararle a Icaruga. Incluso un Spork, si estuviera solo, habría tenido problemas para lidiar con francotiradores. Era bueno imaginarse a Trinity Raven lamentándose de su supervivencia, sabiendo que solo sería arrojada al infierno del vacío por sus problemas, hizo que todo esto valiera la pena. Aún así, a pesar de los obstáculos, el paquete llegó sano y salvo, por lo que la misión fue un éxito. Japón les agradece por eliminar otro peligro similar de su suelo. Técnicamente había terminado la sesión en ese momento, pero había algo que quería, necesitaba saber antes de que el agente Sato se fuera y probablemente nunca más lo volvía a ver. Por la forma en que el Spork permaneció inmóvil y en silencio, sabía que había adivinado que tenía algo que quería preguntar. Una última pregunta, por favor. Extra oficialmente, por supuesto. El agente Sato asintió a su manera solemne, como si ya supiera cuál iba a ser mi pregunta, por muy personal que fuera. Se sintió un poco halagador ser tomado tan en serio. Allí, a las puertas del olvido, sufrió. Observé cómo los labios del espectro se curvaban en la más leve de las sonrisas, los ojos planos miraban hacia un recuerdo agradable. Una sonrisa nunca me había aterrorizado tan profundamente, y había visto al rey del inframundo de cerca y en persona. Vi cómo los ojos del cuervo volvían a la normalidad justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse sobre ella. Vi su espíritu, su alma misma, regresaría a ella y romperse instantáneamente cuando la sangre del niño finalmente se quemó y dejó de darle fuerza. No podía respirar. La voz del espectro era hipnótica. Miró hacia atrás, probablemente para ver si el niño había venido a despedirla. Empezó a llorar cuando se dio cuenta de que sólo estaba yo. Casi podía imaginar la escena. Habría sido sublime ver en persona a ese monstruo que alguna vez fue arrogante reducido a un desastre quejumbroso. Por enfermizo que haya sonado, la imagen cambiará mi corazón. Desafortunadamente, las puertas se cerraron antes de que pudiera escucharla gritar. Bueno, ¿no se puede tener todo? Cuando me separé del espectro conocido como agente sato, sólo pude sonreír. Esta fue una ocasión trascendental, algo que necesitaba ser celebrado. Parecía que volvería a visitar The Garden esta noche. No es que me imagine que me enfrentaría a una extrema resistencia. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!